El día de hoy voy a compartir con ustedes la vida, don de Dios. En el primer Congreso Internacional Pro Vida, celebrado en Madrid en el año 2003, se acordó por declarar el 25 de marzo el Día Internacional de la Vida. En algunos países de América ya se celebraba el Día del Niño por Nacer o Día de la Vida Naciente. Día del derecho a nacer y de la dignidad de todo ser humano, desde la concepción hasta la muerte natural. Debemos defender los primeros momentos de la vida y defender a la persona del aborto. Desde el marco del Evangelio de la Vida, tenemos que reconocer que la vida de cada persona es sagrada. Nadie nos puede quitar la vida. Todos tenemos muy claro el valor insustituible de la dignidad humana. Y no podemos olvidar que cuando hablamos de dignidad humana, nos referimos al valor incomparable de todo ser humano. La revelación de Dios nos desvela que cada hombre está en el amor que Dios mismo es. Es decir, su amor es eterno. La vida humana es por eso sagrada. La vida humana es por eso sagrada. La vida es nuestra. Somos responsables de ella. Pero, propiamente no nos pertenece. Quien nos los ha dado es el Creador. La familia es el lugar del origen y del ocaso de la vida. si es valorada como tal por el amor verdadero aún a costa del propio sacrificio. Buenos días.